Buen día compañeros y maestros, yo me llamo Escalir Ramírez García y soy de segundo guiado y mi encuentro se llama Bianca Nieves y el Siete Nanitos. Es una vez un reino muy grande y muy grande, donde vivía un rey que quería tener una niña. Y el rey de ajá no tuvieron una niña bellísima, ni cabellera niña, y era muy bianca, por eso ella llamaron Bianca Nieves. Al pasar el tiempo la mamá de Bianca Nieves se jugó así ella. Y el rey de ajá no tuvieron una nueva reina, pero esta nueva reina que era la Madiastía de Bianca Nieves y además también era la reina virja, era muy maya. Un día la reina virja le preguntó a su espejo mágico, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita de este reino? Entonces ella dijo el espejo, la más bonita de este reino se llama Bianca Nieves, no eres tú. Entonces la reina virja estaba muy, pero muy enojada que ella gritó con su lado. ¡Soldado! Y le dijo que con un cuchillo que se llevara Bianca Nieves viejos del reino y que con un cuchillo la mataba. Y entonces el soldado le dijo cosas a la reina virja, se llevó Bianca Nieves viejos, pero muy viejos del reino, pero no pudo matarla, porque Bianca Nieves era muy buena. Así que ella dijo que le perdonaba la vida, pero que no rellezaba más, porque la reina virja ya quiere matar. Entonces ella también le corrió y corrió y corrió y estaba muy, pero muy cansada. Y de ese hijo se vio una casita muy chiquita. Entró ahí a la casita, vio que todo era muy chiquito, se acostó en una camita y se quedó doy. A un rato vinieron los siete, los siete nanos, que se sorprendieron y dijeron, ¿Qué hace esa niña aquí? Al pasar el tiempo, Bianca Nieves y los siete nanos eran muy amigos. Porque Bianca Nieves les cocinaba y bailaba con ellos. Un día la reina virja se enteró de que Bianca Nieves estaba viva. Y entonces se tomó una próxima chiquita y se convirtió en una viejita para ir a la casa de los siete nanos. Tocó la puerta y Bianca Nieves abrió a la puerta y vio a una viejita que era la reina virja disfrazada. Y le dijo, niña, por favor, come esta manzana porque está muy rica. Entonces Bianca Nieves ya tomó y ya murió y estaba envenenada. Entonces Bianca Nieves cayó al piso. Y los siete nanos la pusieron en una cama de flores. Estaban muy, pero muy diestes. Un píncipe en un caballo. ¡Muy lindo! Cuando bajó del caballo, vio a Bianca Nieves y le besó. Y el beso rompió el hechizo que la reina virja le había puesto. Y el príncipe y Bianca Nieves fueron felices para siempre. Y la reina virja estaba muy, pero muy tira. Pero muy enojada. Que rompió el espejo y nunca jamás se supo de ella. Y con lo de incolgado, este cuento se ha acabado. Bye. Bye.